¿Qué es éxito? Muy alto, el trabajo 24 por 7, hasta el ejercicio físico, hacer ejercicio físico pero hasta ser extenuante, el gasto del sistema, hasta ocio, nos agotamos en este, te quedas primero sordo, después vas a tener problemas articulares, después vas a tener problemas, o sea, en la intensidad también del alcohol, de las drogas, de la sexualidad, de la tarjeta de crédito, todas las adicciones del juego, todas las adicciones, en esa intensidad vas a gastar tu vida en una cantidad de tiempo corta, ¿está mal? Pues no, no, pues es tu vida, haz lo que quieras con ella, ¿no? Decía un libro, no me acuerdo cuál era, pero un libro que yo leí hace mucho tiempo, decía, la única diferencia entre pegarte un tiro en la cabeza y fumar es el tiempo, ¿sí? Uno te mata de a poquito y el otro te mata rapidito. Bueno, pues cada quien se mata como le da la gana, ¿no? Pues es su vida, ¿no? Hay otras maneras de vivir que otras gentes podemos elegir, ¿no? Que es estar en paz, en armonía, en comunicación, en comunidad, en empatía, en esto de probar lo que es el amor infinito, ¿no? No incondicional, infinito, ¿sí? O sea, amar es un verbo, ¿no? Igual que trabajar, lo mismo. Cuando tú aprendes, cuando tú tienes un trabajo y lo haces durante mucho tiempo y estudias cómo hacerlo cada vez mejor y lo haces cada vez mejor, cada vez eres, tus resultados, los resultados de tu trabajo son cada vez más extraordinarios, ¿sí? Amar es igual, amar es un trabajo de 24 por 7. Estas maripositas en la panza y no sé qué, eso se llama diarrea, eso no se llama amor, ¿sí? Es otra cosa, ese enamoramiento tiene que ver con otra cosa. Cuando uno ama y aprende a amar y ama todos los días, cada vez puede amar más y mejor, ¿sí? Y ya no me conforma con amar a una persona o a mis hijos o a... pero los hijos del vecino no, o a mí... El concepto de que pertenecemos a una comunidad y entre todos construimos un mundo mejor no es utopía. Se puede hacer, se está haciendo, se está haciendo de muchas maneras distintas en el mundo hoy en día. Y creo que, bueno, el mundo se está polarizando, ¿no? Tenemos las barbaridades y atrocidades más grandes y también tenemos toda esta parte maravillosa de la transformación hacia las potencialidades del ser humano.